Dar lectura al punto correspondiente. Buenos días. Con su veña, señora Presidenta. Conocer y resolver sobre la terna para designar a los vocales del Consejo de la Judicatura a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio. Tiene la palabra la asambleísta Gabriela Larrea Tegui. Gracias, Presidenta. Buenos días. Buenos días con todos los señores asambleístas. En orden a la disposición del artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador y al artículo 10 del mandato, considerando que es la Asamblea Nacional el primer poder del Estado, que tenemos que respetar a la democracia, que tenemos que respetar a nuestros mandantes, a todos los ecuatorianos, que es esencial, imprescindible, que la Asamblea Nacional mande su terna para el Consejo de la Judicatura, que no podemos seguir entrampándonos en intereses partidistas o en pretender que cada bancada ponga su representante. Recordemos que es una terna, no pueden ser más de tres. Las personas que se han presentado en esta terna son juristas de gran valía, son juristas que responderán a los intereses del país. Le solicito, señora Presidenta, que a través de Secretaría se lea un breve resumen de sus perfiles y de sus currículos de vida. Con su venia, señora Presidenta. Fausto Roberto Murillo Fierro. Fecha de nacimiento, 3 de julio de 1961. Profesión, abogado de los juzgados y tribunales de la República. Doctor en jurisprudencia. Magíster en Derecho Tributario. Capacitación, especialista superior en tributación. Especialista superior en Derecho Procesal. Experiencia profesional. Catedrático Universidad Andina Simón Bolívar, 2009-2018. Catedrático Universidad Internacional. Catedrático Universidad SEC. Secretario de la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia. Secretario General encargado de la Corte Suprema de Justicia. Ministro juez de la primera sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal. Docente de la Universidad Simón Bolívar y asesoría legal y especializada y patrocinio. Profesional de Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Societario, Contratación Pública, Derecho Laboral, Mediación y Albitraje. Elsie Rumania Sely Loaiza, 26 de febrero de 1970. Abogada de los Tribunales de la República. Especialista en Derecho Constitucional. Especialista en Sistemas Jurídicos de Protección a los Derechos Humanos. Como capacitación tenemos Diploma Superior en Derechos Fundamentales. Seminario Internacional en Perspectivas Prácticas en Derechos y Justicia. Curso en Gobernanza y Gerencia Política. Seminario en el Sistema Judicial de los Estados Unidos de América. Como experiencia profesional, abogada en libre ejercicio. Expresidenta del Frente de Mujeres Judiciales del Guayas. Expresidenta del Foro de Abogados de Seguridad Social. Gustavo Benalcázar Subía. Doctor en Jurisprudencia. Abogado de los Tribunales de la República. Magíster en Gerencia Contable y Financiera. Capacitación, diversos cursos en Derecho Público, Contabilidad, Gerencia, Planificación Empresarial, Proyectos, COGEP, Desenvolvimiento Organizacional y Administración Tributaria. Experiencia profesional. Administración de Tributos Prediales. Procurador Fiscal del actual SRI. Asesor Tributario y Director de Avaluos y Catastros del Municipio de Quito. Asesor Parlamentario y Director Jurídico de la Asamblea Nacional. Consultor Legal del CONAM Actual Semplades. Consultor BID y BM. Juez del Tribunal Distrital Contencioso Tributario. Docente en varias universidades y escuelas politécnicas en las cátedras de Derecho Tributario y Administrativo por 35 años. Profesor de Maestrías en varias universidades en la Cátedra de Derecho Tributario y Administrativo durante 15 años. Hasta ahí el texto solicitado, señora Presidenta. Gracias, Secretaria. Hoy el país nos exige que el primer poder del Estado mande la terna para el Consejo de la Judicatura. Mociono, por tanto, señora Presidenta, que votemos esta terna para enviarlo como miembros del Consejo, para integrar el Consejo de la Judicatura. Gracias. Gracias. Gracias.